¡Hola! Estamos haciendo guacamole. Primero, corten los aguacates en dos metades. Primero, corten los aguacates en dos metades en dos metades. Ahora, aplasten los aguacates con un tenedor. Primero, corten los aguacates en dos metades. Agreguen la cebolla, el sal, el jugo de limón, el cilantro y la pimienta. Primero, corten los aguacate. Primero, corten los aguacates. Primero, corten los aguacates en dos metades. Grave well en los ingredientes. Piquen y agreguen el tomate. Revolve en con poca salsa.